¿Qué hago si mi marido ha hecho una mejor amiga y yo no lo sabía? ¿Cómo supero eso? No, no se supera. No es cuestión de superar. Si mi pareja tiene un mejor amigo, una nueva mejor amiga, lo que corresponde es que me la presente, porque si es una amistad y no pasa nada, no hay nada que ocultar. Exacto. Si la persona pasa a tener comportamientos de ocultar, de engaños, de mentiras, de que no nos pasa nada, solo a la vista gorda, bueno, algo hay. Yo siempre digo, uno tiene que confiar, pero verificar. En esos casos, ¿no? No necesariamente es el papel de detective, pero si la persona, evidentemente, está ocultando algo. Mirá, si son amigos y hay una amistad, me gustaría conocer a tus amigos y a tus amigas, por supuesto. Tú puedes tener, tú tienes que tener un círculo social sano, abierto, saludable, tus hobbies, tus pasiones, tus retos, tus desafíos. Me encanta que lo tengas. Pero está bueno que me involucres a mí, de cierto modo, también, para saber con quién estoy, ¿no es cierto? Claro. Mira, y darte la oportunidad de conocer a la persona, o sea, a la amiga, ¿sí? Porque por el hecho de, ah, amiga, pero yo no sabía que tenías esa amiga, ¿y desde cuándo tienes esa amiga? Entonces ya se crea una limitante y no te permites conocer a esa amiga y también identificar qué es lo que hay detrás de eso. Las mujeres tenemos los sentidos un poquito más activos en esas áreas y tú lo has dicho también y lo has comentado en uno de tus videos. Entonces me parece increíble que puedas, Estefani, darte la oportunidad de romper las barreras, sentirte segura contigo misma, el rol y la posición que tienes con tu pareja y decir, quiero darme la oportunidad de conocer a tu nueva mejor amiga y que podamos involucrarla porque si tú eres tu amiga, pues también quiero que sea mi amiga y que, pero sabes que se sienta también en tu energía, en tu comunicación, en tu mirada, que es genuino que quieres conocer a esa persona para que pueda entonces reconstruirse la confianza. Porque si dices, ¿cómo supero eso? Ayuda, le pone ayuda, es porque realmente se siente abrumada con esa situación. Entonces creo que aquí lo que hay es que tienes que reconstruir la confianza en ti misma y conversar tranquilamente, darte la oportunidad de abrir espacio e involucrarla y conocer, conocer, hacer preguntas. Quiero aportar una cosita más, si me permite. Adelante, adelante, tranquilo. Específicamente porque tocó un tema de confianza. Una relación sin confianza no va en la esquina. Yo puedo pretender, ¿cómo supero esto? O sea, pretendiendo olvidarme de que hizo un nuevo amigo, una nueva amiga. No es cuestión de superar, porque te queda la espina de la falta de confianza y yo no puedo estar con una persona que no confío. Entonces, hay que analizar ahí si la persona realmente me está dando motivos para que yo desconfíe o si son mis propios miedos y mis propias inseguridades. Independientemente hay que tomar acción para resolver cuál es de los dos el camino, ¿no? Si la persona me está dando motivos para que yo desconfíe, bueno, tengo que evaluar si vale la pena seguir con esa persona. Porque si realmente me está dando motivos, tal vez la persona no está apta para una relación sana. Ahí yo tendría que evaluar qué estoy haciendo con una persona así. Por otro lado, si yo me estoy autosaboteando y yo tengo falta de confianza, porque supongamos que traigo heridas de traición del pasado, por ejemplo, bueno, evidentemente en ese caso yo tengo que hacer mi proceso de ¿me está dando motivos reales o es mi imaginación? Ahora, la cereza de la torta para, de cierto modo, generar ese canal de comunicación abierto, honesto y fluido y de confianza con la pareja, es que la persona se sienta apoyada y que se sienta conectada, no necesariamente invadida. Quiero conocer a tus amigos porque quiero ser parte de tu vida, no necesariamente porque quiero invadirte. Entonces, que se genere eso, pero después yo también le doy, dejo que la persona tenga su identidad individual. No busco invadirla tampoco, ¿no? Precisamente eso es confianza también, ¿no? Soltar a la persona y confiar en que estamos los dos manteniendo, de cierto modo, los pilares de la relación que van en base al compromiso, la fidelidad y, bueno, y a los acuerdos que tenemos en pareja. Mira, yo creo que una de las cosas por las cuales luchamos muchísimo las mujeres y no en vano la mayoría de los comentarios que tengo aquí es de mujeres, es el diálogo interno. Esa conversación que tenemos nosotros con nosotros mismos y que al final viene siendo de una construcción de creencias de todo lo que nos comunicaron nuestros padres, todo lo que creemos de la pareja por lo que vimos en nuestra familia. Entonces, aquí yo le diría a cada una de las personas que están dejando comentarios, no dejen a un lado la oportunidad de reconstruir su diálogo interno, identificar cuáles son esas creencias raíz que vienen de papá y de mamá y decir, ahora como adulto, porque es que yo ya no soy una niña, yo ya no soy un niño, yo ya no soy esas experiencias de la niñez, ahora yo soy una persona adulta que puedo construir mi comportamiento a través de mi diálogo interno, ¿de qué manera puedo yo reconstruir este diálogo interno constante para la autoconfianza y para poder entonces que las decisiones que yo estoy tomando a diario, como elegir una pareja, como relacionarme con esta amistad, como relacionarme con esta pareja, que esas decisiones también vayan acompañadas de la confianza porque confío en mí, si yo confío en mí, confío en la decisión que tomé de relacionarme con Andrés, de relacionarme con Petra, de relacionarme con Juan. Entonces, creo que ahí punto clave trabajar ese diálogo interno, sí o sí. Andrés Barnaza por aquí, si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa exclusivo para hombres, Universo Femenino exclusivo para mujeres, hablo de estos temas y mucho más, link debajo, comunidadéxito.com espero que ayude, nos vemos en la próxima, chau.